Tiempo Ahora sí, ahí es Ya, ahí es La camilla, la camilla Seguido, seguido Ahí es, ahí es Aguensa, la cuerda, suéltelo Tiempo, tiempo ¡Tiempo, optimistic! ¡Que hablar tremendo! ¡Que ru age! ¡Que ru age! ¡Que ru Jose! ¡Que ru age! ¡Que ru age! No le ravnocentese ¡V operations! ¡Que ru sois, cabra bebe! Atchala, atchala, atchala Aguas, aguas, agua Estamos haciendo el relevante ahí abajo, vamos, 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 vamos. Ahí viene, es que ahí le estamos esperando la troca, sí, pero dice que ya vamos a la troca, vamos a estar con nosotros. La gente que no traiga, quiere ganarse de los zapatos. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!